¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota GR86 que se convierte en una máquina con las piezas de Toyota Gazoo Raizini. Como sabemos, el nuevo automóvil deportivo japonés recibe unos agresivos Foddy Kids dentro de la línea GRPars de la filial deportiva y de alto rendimiento y también de la marca Toyota. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace ya unos meses la marca Toyota descubrió por fin la nueva generación de su compacto y asequible automóvil deportivo de tracción trasera creado en conjunto con su hermana Subaru y con el modelo BRZ como primo. Se habla claro, está del Toyota GR86, una interesante biplaza con tracción trasera que como el resto de sus hermanos de la familia Toyota Gazoo Raizini, también se vestirá con toda una colección de piezas y accesorios para su carrocería perfecta para todos aquellos fanáticos a los que el diseño de este nuevo modelo deportivo le resulte poco agresivo. Por lo tanto, ya que los nuevos Foddy Kids de la marca Toyota mostró ya en Japón, le da un aspecto completamente nuevo al modelo GR86. Sin duda, el coche que más destaca es el denominado GR Parts Concept, compuesto por piezas como un nuevo y prominente splitter frontal que se fusiona con las piezas que acompañan las tomas de aire y que contrastan de manera perfecta con la carrocería blanca que lleva este ejemplar. Bueno, también se encuentra un nuevo guardabarro que ensancha la carrocería de unos 43 milímetros, faldones y branquias laterales, una nueva llanta de 19 pulgadas de diseño exclusivo y sobre todo una parte posterior que posee un enorme alerón posterior, un monstruoso difusor de cuatro piezas que salen de lo bajo como cuchillas y justo encima dos pares de salidas de escape con silenciadores deportivos que aparte de eso se encargan de ofrecer una banda sonora mucho más fuerte. Bueno, si este aspecto le parece demasiado, Toyota Casu Racing también muestra un segundo ejemplo con el nombre GR Parts Cosmization Concept que se presenta como una versión light del coche anterior cambiando piezas como el alerón posterior por un mucho más elegante spoiler y prescindiendo de los guardabarros ampliados, aparte de mostrar una parte frontal mucho más convencional. Bueno, más allá de estas mejoras, la carrocería Toyota Casu Racing también instaló en ambas propuestas otras piezas que mejoran su rendimiento con unas pinzas de freno más potentes, también una suspensión rebajada con amortiguadores ajustables, neumáticos de alto rendimiento más anchos y otras piezas que permiten mejorar su rigidez. También el interior recibe su correspondiente dosis de novedades con nuevos paneles decorativos que imitan la fibra de carbono para un toque más deportivo. También posee cristales oscurecidos o una funda para las llaves del vehículo. Respecto a su motor no se dieron detalles sobre posibles mejoras por lo que por ahora se sigue contando con el motor boxer atmosférico de 2,4 litros con los que de serie tiene como potencia 235 CV y como par máximo 250 Nm con los que es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 6,3 segundos. Por ahora Toyota nos dio detalles acerca de cuándo se lanzará esta nueva pieza para reforzar su modelo, ni tampoco van a estar disponibles fuera de Japón. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.